Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de Liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Hoy un episodio más y estoy contento, emocionado, revolucionado. Me siento ansioso de ya poder comenzar esta entrevista. Tenemos con nosotros a una institución, un gran hombre de Dios, una persona que ha sido catalogado como un ícono de la historia de la música en español, en México, pero también en Latinoamérica. Tenemos con nosotros al buen hermano y amigo Sergio Moreno. Bueno, así que vamos a darle un aplauso. Bienvenido mi hermano Sergio Moreno. Bienvenido. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Es un gusto también para mí poder estar aquí contigo en este programa de Liderarte. La verdad, pues lo considero un privilegio para poder también comunicarnos con la gente que te sigue y pues doy gracias a Dios por ello. Qué genial. Gracias por aceptar esta oportunidad de entrevista. Queremos a través de experiencias de vida explorar principios de liderazgo y como te comentaba previamente, creo que tienes mucho por enseñar en la experiencia de generar un movimiento, una iniciativa tan grande como lo fue la tierra prometida. Así que vamos a conversar un poquito, pero siempre hay una pregunta inicial que me gusta hacer a los invitados aquí en Liderarte y voy a voy a exponerla para ti. Vamos a ver qué sale y de acá generamos la conversación. La primera pregunta y base es quién es Sergio Moreno? Qué pudieras decirnos tú de ti mismo? Quién es? Quién es Sergio Moreno? Es una pregunta un tanto difícil, pero pues yo soy una persona. Sergio Moreno es una persona tan sencilla como cualquier otra que tuve el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Bueno, pues ya mis padres habían dedicado sus días al señor y soy el segundo de cinco hermanos varones y una mujer. Entonces somos una familia de seis hijos, hijos de pastor y bueno, pues tú te has de imaginar cómo es la vida pastoral. Y no ha sido nunca fue fácil. Máxime que tuvimos la oportunidad de nacer en una época donde las cosas eran totalmente distintas a como son hoy. Así es que Sergio Moreno es una persona que creció en un hogar pastoral y nunca. Nunca pues me vi sometido a un estilo de mucha disciplina porque mi padre era un hombre bastante abierto y consciente de que los hijos de pastor pues son personas y son personas comunes y corrientes como cualquier hijo de miembro de la iglesia. Aunque para muchas personas en el templo pues siempre los hijos de pastor representaban a algo que tenía que ser distinto, tenían que ser casi como el mismo pastor. Y gracias a ello mi padre fue muy comprensivo y nos permitió pues expresarnos en cuanto a las ideas que teníamos que iban surgiendo conforme a nuestro crecimiento. Y de ahí pues surgieron muchas otras cosas más. Excelente. Muy abierta esta primera respuesta. De hecho nos da muchos temas. Bien interesante mencionar hijos de pastor en un contexto, como ya bien mencionaste, bien duro para la iglesia y para muchos liderazgos donde así tenía que ser el hijo del pastor. Y si no, si no estaba en esa línea, este lo crucificaban junto con el pastor. Pero esa es una cosa. Menciones que eres alguien sencillo y si realmente tengo el privilegio de conocerte por mis padres que tienen más relación ustedes. Pero si siempre que tiene la oportunidad de conversar, siempre muy amable, siempre muy atento. Y las personas en común que siempre que me han hablado de Sergio me dicen que es amable, que es un tipazo, que es buena onda, que tiene buen carácter, que es genial. Así que yo puedo aceptar todo ese comentario. Y bueno, lo de Cristiano de Cuna interesante. Cómo Dios prepara a personas que quiere usar desde antes. Quisiera, quisiera entrar en la conversación, aquella que seguramente muchos que nos están escuchando buscan encontrar respuestas. Pero me gustaría irme al pasado, al Sergio Chiquito. No sé cómo te decían, Sergito, Chequín, Checo, no sé, no sé cómo le decían. Ya ves que en México somos buenos para poner apodos. Ok. Y siempre los apodos surgen porque el hermanito que quería decir tu nombre te lo dice de otra manera. Y ahí van surgiendo los apodos. Pues mi hermano mayor, que se llama Roberto, pues obviamente le decíamos Tito. Ok, Tito. Y él, pues a mí me bautizó como Titi. ¿Titi? Titi. Y bueno, era un apodo que a mí no me gustaba, pero en la congregación, en mi crecimiento desde pequeñísimo hasta como hasta los 10 años, todo el mundo me decía Titi. Ok. Y a propiamente me empezaron a decir Checo, Checo, Checo. Y es el clásico apodo de Sergio, ¿no? Sí, 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 ese sí. Entonces, así es. Pero el otro fue entonces inspirado por Roberto. Sí. Porque Roberto Tito queda, Robertito, ¿no? Robertito. Pero de ahí Titi no tiene nada que ver con Sergio. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, así se me quedó. Y todos los niños de la iglesia, pues así me decían en ese tiempo. Titi, Tito y Titi. Interesante. Me gusta mucho observar en las conversaciones que tenemos cómo hay siempre personas de influencia que marcan etapas de nuestra vida. Y entonces ya mencionamos sin querer a Roberto presente ahí como tal vez un compañero de aventuras o tal vez un, no sé, un alguien que inspira o alguien que ayuda o alguien que motiva. ¿Esto representa, Roberto, para Sergio? Definitivamente. Fíjate que desde pequeños creamos un lazo de unidad, los hermanos, los primeros cuatro hermanos. Ok. Fueron Roberto, servidor Sergio, luego David y después Israel. Israel, que se llama Israel Francisco y le decíamos siempre Paco. A los franciscos o les dicen Panchos o les dicen Pacos. Una de dos. Entonces, aunque su primer nombre es Israel, nunca le dijimos Israel, siempre era Paco. Ok. Así es que los cuatro siempre hicimos un, un, un grupito de unidad, aunque había cierta distancia. Siempre fueron como dos años entre cada uno de distancia, pero éramos muy unidos. Así es que eso también nos ayudaba, pues en cuanto a ponernos contra los niños de la iglesia. Tú sabes que muchas veces los hijos de pastor o algunos niños que crecen en el templo, bueno, en aquellos años, y creo que sigue existiendo, había ese cierto bullying, ¿verdad? Que siempre existió y hasta últimos años fue que se empezó a hacer ya muy, muy del conocimiento y de mucha preocupación. Pero nosotros nos procurábamos, nos defendíamos mucho, porque siempre había, pues, de todo tipo de niños en la congregación. Había, era una congregación, yo la que más recuerdo, pues ya fue una congregación de los cinco años a los, a los once años, ¿verdad? Había una gran variedad de, de niveles sociales en el, en el, en el templo. ¿Se puede saber qué congregación era esta, perdón, o no se puede? Sí, ¿cómo no? La iglesia de Nazareno en Ensenada, Baja California. Ensenada. Ahí fue donde crecimos, ¿verdad? Un pastorado que, que llevaron a mi papá. Tú sabes que en las, en los tiempos pasados, los pastores en las iglesias históricas, que son como la metodista, bautista, presbiteriana, nazareno, pues siempre los pastores estaban sujetos realmente a, a liderazgo, ya sea internacional o nacional. Entonces los pastores, este, tenían que ir a donde los enviaban. Y, y nosotros tuvimos una infancia de ambulantes. Ya estábamos un tiempo en una ciudad, luego podían llamar a papá a otro, o mandarlo a otra ciudad. Y esto nos ocasionó, pues, un problema muy tremendo, de que a veces no podíamos establecernos en un lugar, porque, pues, ya íbamos a ir a otra ciudad. O sea, pero, bueno, pues también nos sirvió de, de alguna otra manera, ¿verdad? Para ir agarrando, pues, experiencia, conociendo y, y conociendo a la gente. Claro. Muchas veces en estas iglesias históricas, en estas iglesias, pues, la congregación se sentían los dueños de la familia pastoral. Sí, sí, sí. Se le imponía lo que tenía que hacer la familia. No podíamos tener ni siquiera una casa pastoral para nosotros, porque llegaba la gente y se metían, aunque el templo tuviera sus baños y todo, se metían hasta la casa pastoral y ahí usaban el baño, se metían a usar la cocina y se iban y se sentaban en el, en el, en la sala. En fin, fueron años muy difíciles, pero fuimos, pues, aprendiendo y fuimos también, pues, formando nuestro carácter a soportar todo ese tipo de cosas. Sí, y me encanta la palabra soportar. También tengo el privilegio de ser hijo de pastor y de haber experimentado estas situaciones. Yo no recuerdo una Navidad de solamente mi familia. No recuerdo algún cumpleaños donde solamente fuéramos los únicos. Y esto, así como muchos saben que es bueno, es decir, nos, nos preparó, nos ayudó. La mayoría no conoce el contexto que vive un hijo de pastor, ¿verdad? Las crisis que tiene, que, por ejemplo, siempre que llega un visitante, pues, le das tu cuarto, ¿verdad? Tu habitación y hazle como puedas. Y que si llega alguien a la hora de la comida y había un filete para cada uno, pues, se divide en dos y, y así. Sí, entonces esas crisis son poco mencionadas porque no, porque no hay mucha gente hablando de, de lo que viven o, si pudiéramos ponerlo en este nivel, sufren los hijos de pastor, ¿no? E inclusive tú sabes que ya cuando uno crece para ser joven, pues, el hijo del pastor en aquellos años no tenía mayor injerencia en el templo porque los miembros eran los que, pues, gobernaban la iglesia. Y la familia pastoral difícilmente, aparte del pastor, tenía alguna participación, pues, de importancia, como hoy en día sucede. Tú sabes, hoy en día automáticamente el hijo del pastor es el líder de jóvenes o es el líder de alabanza, que se mueve todo el pandero. En aquellos años era totalmente distinto, ¿verdad? La esposa del pastor es la pastora. Hoy en día. Aunque no se haya preparado muchas de ellas. No se haya ido a ninguna, a ningún seminario, a ningún instituto bíblico, automáticamente, por ser la esposa del pastor, ya es pastora. Es interesante y nada en contra, ¿verdad? Pero es interesante cómo los modelos han cambiado. Por supuesto. Y hoy en día, pues, obviamente las pastoras o las esposas del pastor, muchos de ellas, pues, se preparan y tienen que estar al tanto de todo lo que está pasando y tomar un rol de líder. O sea, que en aquellos años no se acostumbraba ni se permitía. Claro. Ahí te decían específicamente, aquí el pastor es el hermano y ya con eso te decían todo. Sí, sí, y ya, y gracias a los demás, ahí esperen afuera. Sí. Muy bien, entonces, las adversidades de hijos de pastor la enfrenta la pequeña pandilla formada por Tito, Checo, David y Pancho. ¡Ándale, Paco! Paco, Paco, se unen y enfrentan las adversidades juntas. Sí. Los viajes, los cambios, las mudanzas, el entrar a una nueva escuela, el conocer a una chica, toda esa, están ahí muy unidos. A los amiguitos del barrio, porque éramos, también éramos tremendos. Entrones. Que nosotros le entrábamos y a veces, pues, tenían que venir a acusarnos porque, mira, los hijos del pastor hicieron esto, hicieron aquello. Y, bueno, pues, éramos gente común, ¿verdad? Mi papá se esforzaba, mi papá nos dedicó muy buen tiempo a cada uno. Esas son cosas que tenemos muy claras, muy marcadas, que con el tiempo surtieron un efecto. De acuerdo. Pero al mismo tiempo nos daba la libertad de que fuéramos niños como cualquier otro niño. Eso es interesante porque yo puedo comentar una conversación con mi padre a los 17 años, a los 17 años de vida. O sea, se sentó en la mesa después de un viaje y me dijo, venía de un retiro de pastores. Me dijo, Johnny, quiero que me disculpes. Ah, caray. ¿Por qué? ¿Ahora qué hicimos? ¿O qué fue? ¿Qué hiciste? Me dice, vengo de un retiro donde entendí algo que no me habían enseñado y es que está Dios y luego la familia y luego el ministerio. Y él me dijo, y seguramente va a escuchar esta entrevista, así que si él quiere desmentirlo, lo aceptaré. Él me dijo que un modelo de enseñanza ministerial en ese tiempo era Dios, la iglesia y después, si hay chance, la familia. Al último, sí. Así era. Entonces, escuchar que tu padre les daba esa posibilidad de ser familia, de ser ustedes, de disfrutar, de entrarle a los trancazos si era necesario. Claro que con cierta disciplina y el cuidado que todo padre debe tener, todo padre, no solo el pastor. Creo que permitió que ustedes hoy fueran así, fueran de un carácter abierto y de un cristianismo de convicciones. ¿No es así? Sí. Y bueno, tú sabes, mi padre, él no fue de cuna, como decimos, de cuna cristiana, evangélica. Él conoció de Jesús ya en su juventud, pasando la adolescencia. Mi padre era como cualquier mexicano, ¿verdad? Como dicen en México, guadalupano y muy religioso. Mi abuela era muy religiosa. Ella estaba todo el tiempo en la parroquia. Ella, inclusive, como eran muy humildes, ella le lavaba las sotanas al sacerdote. O sea, él tenía alguna enseñanza en cuanto a la iglesia católica. Pero precisamente mi padre, ya en su adolescencia, que empezó a jugar fútbol, mi padre fue futbolista, quiero que sepas. No sabía eso. Guau. Entonces, uno de sus compañeros del equipo era cristiano. Ok. Entonces, como mi padre destacaba en el juego, pues este amigo lo buscaba y lo invitaba y le decía, oye, yo quiero que me acompañes al templo. Y mi padre, pues decía, no, ¿cuál templo? Y así empezaban las pláticas, ¿no? Hasta que un buen día, un buen día, mi padre era muy bailador. Ok. Y él comenta que una ocasión le dijo al chavo que era cristiano, su amigo, le dijo, bueno, me voy a hacer un trato. Si tú me acompañas al baile, el sábado, yo el domingo voy contigo al templo. Y aquel cuate se atrevió. Órale. Se atrevió y le dijo, ok. Obviamente no le dijo que iba a bailar o algo, simplemente le dije, te voy a acompañar. Entonces, pues él fue. Y así es que al otro día mi padre tuvo que ir al templo. Y ahí conoció de Jesús ese día especial. Yo creo que Dios lo tenía ya marcado. Y ahí él recibió un mensaje que empezó a hacer, pues, este, un medio para que él cambiara su vida. Entonces, mi padre tenía la conciencia de lo que era una vida de un chavo, pues, normal, ¿verdad? De la que jugaba con los amigos en la calle, que hacía travesuras, que oía música mundana para nosotros, música mundana. Y entonces, él quiso también que nosotros tuviéramos un crecimiento natural, normal, aunque muchas veces nos decía, hay que tener cuidado, porque hay que portarse bien. Y siempre nos advertía, ¿no? Pero era un padre muy, muy comprensivo, como decimos ahora, muy buena onda. Claro. Conocía los riesgos y se los advertía, pero también les dejaba experimentar y ser ustedes mismos. Así es. Y fíjate que como niños, pues, te digo, fuimos traviesos, éramos peleoneros. A veces llegaba algún niño al templo que no nos gustaba, decíamos, estoy mal, ¿por qué? Y lo provocábamos hasta que nos dábamos ahí un tiro, ¿verdad? Y a veces nos daban y a veces les dábamos. Claro. Pero bueno, eso, yo no sé. Probaban la fe de una manera diferente ustedes. Y pues eso, pues, a mi padre le afectaba, obviamente, porque decían, es que fueron los hijos del pastor. Claro. Y los amiguitos que por ahí teníamos. Pero bueno, afortunadamente, eso, pues, nomás duró el tiempo que tenía que durar y después Dios nos dio realmente una directriz. Claro. Porque mi padre fue una persona, te digo, que nos dedicaba tiempo. Haz de cuenta que el lunes en la mañana llamaba a Roberto, aunque sea 15 minutos. Y le preguntaba cómo estaba, cuál era su condición, y oraba con él. El martes me llamaba a mí. Y lo mismo, ¿cómo estás, Sergio? Ya invitaste a Jesús a tu corazón. Sabías tú que esto, esto. Y me leía un pasaje y oraba con él. Y así lo hacía, cada día, cada semana. Y todo eso fue cobrando, pues, un resultado, ¿no? Traiendo un resultado que nos sembró perfectamente la palabra de Dios. Interesante modelo que tal vez hoy pudiéramos rescatar. Este programa lo escuchan muchos padres. Y fíjate, a pesar de que es una iglesia, pues, con muchas actividades. Porque era una iglesia que, de repente, cuando llega mi padre y se anima toda la congregación y todo, empezó a crecer esa iglesia. Ya en ese tiempo, pues, en una ciudad pequeña, como lo es en Senaka, Baja California, que ahora ya es un puerto muy bonito, pues, era una congregación de arriba de 300 personas. Y en esos años se hacían concursos en el distrito de que, a ver qué iglesia lograba invitar más gente nueva. Y siempre la iglesia de Ensenada era la que ganaba porque siempre atraía a mucho público con mensaje, con música, claro, música al estilo de antes, ¿no? Así es que mi padre estaba ocupado. Sin embargo, nos dedicaba un tiempo. Eso es lo que quiero rescatar. Tal vez algún padre nos esté escuchando y dice, oye, yo no sé cómo hacer con mi hijo. Y bueno, tenemos la experiencia de Sergio decir, mi padre me dedicaba a tiempo. Sí. Y se mencionan comentarios bien directos. De hecho, tal vez por eso puedo rescatar yo que tu mensaje en la música es directo, porque los comentarios de tu papá eran directos, no era vueltas. Es cómo está tu relación con Dios, lo has invitado. Y leer la Biblia directamente. A veces, como padres, queremos jugarle al mago con pláticas. Preguntémosle a nuestros hijos cómo está su relación con Dios. Preguntémosle, enseñémosles directamente la palabra. Y mencionaste también, a veces, aunque fueran 15 minutos, pero qué importantes fueron esos 15 minutos, ¿no? Sí. Para que hoy estuviéramos donde estamos. Y bueno, cabe decir que, pues, para mi padre no hubo cosa mayor, de mayor gozo y satisfacción, que independientemente de la profesión u oficio que nos haya dado, todos, todos servimos a Dios. Amén. Todos. Tres en el pastorado, aunque un tiempo fueron cuatro, ¿verdad? Pero todos estamos involucrados en la obra de Dios. De alguna manera, cerca, sirviendo, atendiendo, cuidando o inspirando, que es un valor bastante importante. Y eso, pues, definitivamente es la bondad de Dios, ¿no? Que es fiel a su promesa. Qué padre. Y, pues, mi padre siempre tuvo mucha confianza en ese sentido, ¿no? Muy bien. Hablemos del checo adolescente, del Sergio adolescente. Ahí al que va la secundaria, que empieza a, pues, como todo adolescente, a experimentar cosas nuevas, está en la vida de la iglesia, seguramente apoyando, sirviendo, directa o indirectamente. No sé si es ahí, o si es desde la infancia, donde llega el gusto por la música. Para llegar, Sergio, donde estamos hoy, ¿fue en la adolescencia o...? Bueno, mira, el gusto por la música, mi padre nos lo inculcó y por algo creo que lo traemos en la sangre, ¿no? Porque mi padre, aparte de que jugaba fútbol, él fue músico también. Mi padre, por la necesidad en su infancia, pues, él tuvo que trabajar en la música y él aprendió a tocar la marimba. Mi padre nació allá en el Itzmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, y vivía en un pueblo, pues, muy humilde, y vieron que él tenía talento y le enseñaron a tocar la marimba y él participaba. No es fácil. Él participaba en una mini orquesta que se dedicaban a dar serenatas y a tocar en fiestas, y él estaba muy jovencito, entonces, este, también aprendió a tocar la guitarra. Posteriormente, ya en la iglesia, él aprendió a tocar el piano, porque tenía los principios de la marimba, ¿no? Claro. Entonces, cuando él ya se dedicó al pastorado y se dio cuenta que la música, pues, era la música de Dios, era música, pues, que Dios había creado, entonces empezó a inculcar la música y Roberto, y a mí, desde pequeños, cuatro, tres, cuatro años, ya nos empezó a enseñar a cantar a dueto. Ok. Entonces, nosotros nos pasaba a la plataforma a cantar coros, ¿verdad?, en dueto y en dos voces, no nomás al unísono. ¿Quién era la primera? La primera la hacía Roberto y yo hacía la segunda. Yo siempre hacía la segunda. Ok. En la niñez. Sí, sí, sí. Y eso, pues, obviamente sorprendía a los hermanos, ¿verdad, Miguel? No están traviesillos, pero bien que cantan, ¿verdad? Entonces, pues, nos empezó a gustar mucho la música, obviamente. Ok. Y yo siempre he creído y he dicho que la iglesia es como una escuela, ¿sabes? A través de ir creciendo en la iglesia veíamos cómo llegaba gente nueva y, pues, la iglesia nuestra siempre era muy, muy promotora de la música. Mi padre promovió mucho la música y, este, y entonces, pues, había continuamente coros nuevos del estilo de antes, obviamente, solamente con un piano y a veces un órgano, pero la gente se ponía muy alegre con la música. Entonces, yo veía que los hermanos, los nuevos que llegaban a veces, pues, no sabían cantar, ni siquiera podían, algunos bien desafinados. A las pocas semanas me sorprendía de ver, hermanos, que ya se entonaban, que ya se animaban, inclusive en aquellos años se acostumbraba del que los especiales, hermano, yo quiero cantar especial, ¿verdad? Y yo me di cuenta que la iglesia te ayuda mucho a aprender a cantar, pero también a perder ese pánico escénico, ¿no? Porque, pues, el pasar al frente y aunque le cantes nomás o cantes en frente de 100 personas o 200, pues, ya es bastante significativo, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos ayudó mucho, que de tal grado que cuando yo crecí ya un poco más en la secundaria, pues, ya me llamaba la atención mucho la música que no teníamos en casa, que no escuchábamos radio, en esos tiempos era prohibido, pero los vecinos siempre se encargaban de que nosotros oyéramos la música, le ponían a todo. Fíjate que a mí me tocó crecer en el tiempo que el rock and roll estaba agarrando, pues, todo el auge. Sí, 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 sí. Y, pues, aquellos rockeros mexicanos como Enrique Guzmán, como Manolo Muñoz, Alberto Vaz, todos aquellos que empezaron a cantar las canciones que se traducían, ¿verdad? Claro, eran traducidas. En México siempre se han traducido la mayoría de las canciones populares. Entonces, pues, que los popotitos y que la flaca sal y que esas canciones me empezaron a mí a pegar muy fuerte. Yo decía, oh, esa música está bien chida. Yo no la oía en casa, te digo, no la teníamos. Pero empecé a darme cuenta que los amigos, pues, sí la tenían. Y yo me las ingeniaba. Sí, claro. Las escondidas por allá y teníamos unos amigos del barrio que formaron un grupo. Entonces, pues, ahí nos íbamos a escucharlos a ellos y empezamos a ver todos estos instrumentos que, obviamente, para la iglesia, pues, eso era del diablo, tú sabes. Sí. Pero era un ritmo que nos pegaba, nos gustaba muchísimo. Y eso fue como yo creo que inició el gusto por la música para que posteriormente, de alguna manera, Dios me diera la visión de iniciar un trabajo ya en mi adolescencia, pues, en forma. Claro, sí. Por eso tal vez me arriesgué a comentar del inicio de la adolescencia, porque de acuerdo a los datos que investigué y a las preguntas a mi padre y a mi mamá, pues, fue en una época donde la música literalmente era del diablo. Bueno, la música rock era del diablo. La batería era del diablo. Si yo, ya teniendo 12 años, me sacaron de una iglesia diciéndome que la batería era del diablo, me sacaron con todas mis chivas, me imagino que para tu tiempo, pues, era todo. La música era mala, ¿no? Había que hacer. ¿Pero cuál era la música? ¿Era coros? ¿Era gospel? Fíjate que... ¿Cuál era la música de Dios? Nosotros vivimos, cuando hablo de Ensenada, es la frontera prácticamente con Estados Unidos, ¿verdad? Y, pues, ahí había mucha influencia de la música norteamericana. Ok. Y, bueno, a tal grado que, pues, cualquier música que salía en los Estados Unidos, ya la estábamos oyendo, ya se escuchaba ahí. Todos los chavos, pues, que tenían radio, que tenían acceso a la música, pues, inmediatamente la conocían. Entonces, luego pasó, se dio el caso que nos mueven a Monterrey, Nuevo León. Allá vives, ahí donde tú conoces perfectamente. Fue un gran cambio porque después de vivir en una ciudad bien pequeña, de mil habitantes, 120 mil habitantes, llegar a una ciudad, pues, ya bastante grande, la tercera ciudad del país, ¿verdad? Pues, imagínate, pues, nos deslumbramos, llegar a un barrio donde, pues, teníamos que hacer nuevos, muy nuevos amigos. Y yo siempre fui muy amiguero, la verdad. Yo siempre me salía a buscar a ver dónde había chavos porque yo no podía estar encerro. Mis hermanos eran un poco más reservados. Ok. Pero luego mis padres se daban cuenta que yo buscaba a los amigos. amigos y allí, este, empecé a encontrar amigos y ya iba yo con la idea de que me gustaba la música. Ahí empecé la secundaria. Y, este, y como yo no tenía ningún problema de pararme a cantar en la escuela, en los lunes que había asambleas. Ok. Yo me ofrecía para cantar alguna canción y yo la cantaba. Ajá. O sea, como le hacía, me las aprendía y cantaba y las chavos empezaron a dar cuenta, pues, que yo era entonado, que no me desafinaba. Y al rato ya le dije a mi papá, oye, quiero una guitarra, papá. Y, y bueno, pues, él me, me concedió, me consiguió una guitarra de esas de madera. Claro. Y, este, y con eso empecé. Pero poco a poquito ya, a escondidas, como te digo, pues, empecé a irme con los amigos y empecé a aprender a tocar ya canciones. Para este caso, ¿ya, ya tenían radio? O sea, ¿ya, ya ustedes contaban con los medios para poder escuchar esa música o todavía era escondidas todas? Y fíjate que ya en Monterrey nos encontramos en otro nivel porque mi padre ya no iba como pastor de una iglesia local, sino que mi padre ya iba como un nombramiento de superintendente de distrito. Ok. Donde ya no teníamos realmente la vigilancia de la iglesia de los hermanos. Entonces, eh, todavía en Monterrey batallamos un año después para poder tener una televisión. Ok. También la televisión era condenada, tú sabes, era la caja del diablo, ¿no? Entonces, este, yo ahí emazonaba con los amiguitos ahí donde nos, nos dejaban ver la tele y nos cobraban ahí un peso para ver un programita. Se fueron afuera, a ver. Sí, sí, aunque no lo creas, se oye chistoso, pero así era. Sí, sí, mi papá igual. Entonces, cuando recién llegamos a Monterrey, pues empezamos a asistir a la primera iglesia allá en la Copa de Independencia. Sí. ¿Verdad? Pero luego ya se compró una casa del distrito que se fue hasta Las Mitras, a Mitras Centro. Ajá. Que creo que sigue siendo la misma casa. Es la misma, ahí me tocó estar ahí. Creo que tú viviste allí, ¿no? Sí, mi padre ocho años estuvo ahí. Tus papás. Entonces, ahí nos pasamos y ahí sí ya me hice de muchos amigos. Órale. Amigos y ahí me encontré amigos que les interesaba mucho la música y ahí empecé con un amigo de la cuadra que le encantaba la música y entre los dos empezamos a aprender la música. ¿Qué crees? Al ratito ya teníamos un grupito. Guau. ¿Ahí en Mitras? Que obviamente me hizo que, pues, me las vi difíciles porque tenía yo que, guau, echar muchas mentiras. Dice, no, pues fui a la casa de un amigo, una fiesta, y no, guau, pues habíamos ido a tocar en algunos, una quinceañera, en alguna, alguna cosa. Claro. Y ahí empecé yo con el rock and roll. Con la pasión por la música. Sí, 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 pero pues obviamente en la iglesia todo eso estaba totalmente... Oibido. Oibido. Llegó un día, llegó un día que al estar tocando en una casa, en una fiesta, así en el patio, ya ves que en esos lugares en el patio se hacían las fiestas. Sí, sí. ¿Qué crees, mano? Que pasó por ahí una familia de la iglesia y me ven tocando ahí. No, pues no tardaron nada en venir con el chisme a la iglesia. Hijo del superintendente andaba tocando. Peor tantito. Así es que eso se puso difícil. Pero bueno, eso fue un tiempo, una época donde pues pude aprender la música. Claro. Posteriormente, pues el Señor ya me llevó a otro lugar donde me di cuenta que la música sí se valía, sí se valía usar todo tipo de instrumentos. Pero fíjate que me adelanté un poquito. En la iglesia ya después empezamos a asistir a la sexta iglesia del Nazareno. Ajá. De allí nosotros, pues con tal de participar en la iglesia, formamos un cuarteto vocal. Órale. Yo no sé si tú alguna vez escuchaste esos cuartetos como los herados del rey, o el cuarteto Eman, el cuarteto Asaf, que todavía por ahí andan algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de esos cuartetos mi papá los invitaba cuando estaba en Ensenada. Wow. Entonces era lo más que se acercaba a algo que pudiéramos decir que nos gustaba, porque era música vocal, pero rítmica, rítmica al estilo norteamericano, al country music, ¿no? Pero siempre nomás con un piano. Entonces cuando llegamos a Monterrey ahí en la iglesia, pues nos juntamos con dos de los jóvenes de la iglesia y ahí armamos un cuarteto, Roberto, mi hermano y otros dos jóvenes entre ellos. Pues no sé, tú los debes conocer. A ver, vamos. Moisés Márquez. Vamos a mandarle saludos a mi hermano Moisés Márquez. Sí, sí, sí. Y había otro hermano ahí, Darío Tobar. Darío Tobar. Saludos a ellos. Y eran muy activos. Papá era muy activo en la iglesia. Y bueno, ahí empezamos a hacer. Pero aún con esa música, pues a muchos no les gustaba porque pues era música rítmica. Y nomás usaba yo una guitarrita para acompañarnos, la guitarra de madera. Sí, sí. Y íbamos al campamento, ¿no? Pues era la loquera, los chavos se prendían, ¿no? Porque era un cuarteto, ¿no? Pues es lo que equivalía en aquel tiempo a un grupo de alabanza de hoy, ¿verdad? Y así fue como empezó la música cristiana ya a agarrar una forma en mi vida. ¿Verdad? Me quedé con una curiosidad porque me gustó lo de la fiesta y lo de la familia chismosa. Saludos a la familia chismosa. No sé quiénes serán, pero no vamos a mencionar sus nombres, pero ustedes saben quiénes serán. No, mejor no. Pero me causó con una curiosidad por la historia. Quiero saber, por favor, la perspectiva, la opinión que tenían tus hermanos. ¿Qué te decía? Ellos sí sabían. Sí, ellos sí sabían, pero bueno, la verdad ellos ni se involucraban. Porque fíjate, en ese tiempo ya cada uno de mis hermanos tenían sus propios amigos. Ok. Roberto también ya tenía sus amigos en otro ámbito, ¿verdad? También a Roberto le gustó mucho la música. Sí, sí, sí. Incursionó un poquito también, pero nada más ahí con unos amigos que él tenía. Nunca para andar tocando como yo. ¿Verdad? Entonces, este, pero ellos no, no. Pero si hacían el paro. Ándale, exactamente. O sea, no, no, no se, no se, no se chismeaban ustedes, entre ustedes, pues no se traicionaban. Entre nosotros sabíamos, ¿no? Ya. Y yo te digo, pudiéramos decir que mi padre, pues sí, este, no quiero decirlo porque alguno diría, pues qué mala onda, el papá le consintió todo eso, ¿no? Pero mi padre sí se dio cuenta y fue cuando más me llamaba, cuando veía que yo llegaba a las dos o tres de la mañana. Y, ¿de dónde vienes? No, es que un amigo cumplió años y ya sabes. Y él ya sabía que llegaba yo con mi guitarra porque en ese tiempo ya tenía yo mi guitarra eléctrica, tú sabes. Wow, sí, sí. Y entonces al otro día me llamaba y me ministraba y me decía, siempre advirtiéndome, ten mucho cuidado, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que portarte bien, tienes que dar ejemplo. Y así siempre me estaba, pues él advirtiendo y aconsejando. Esa precisamente es la otra perspectiva que quería saber. Es decir, la familia Chismosa fue, armó el lío que quería armar, porque siempre son líos que ellos quieren armar, no que uno necesita, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó con papá? Uno seguramente ven a la oficina, siéntate. ¿Qué pasó esa primera ocasión? Las demás también, pero esa primera hubo gran crisis, hubo lágrimas, hubo regaños, hubo... ¿Qué pasó, por favor? Pues, fíjate que no recuerdo que haya habido lágrimas, pero sí hubo un llamado serio en el cual me hizo recapacitar, ¿verdad? Porque yo tenía que darme cuenta que también debía yo apoyar el ministerio de mi padre, que en aquel tiempo no se podía fácilmente, ¿verdad? Porque, como te digo, el pastor, el líder era él. Y él tenía que dedicarle el tiempo que se requería a la iglesia y nosotros, pues, en la casa, pues, nos quedábamos mucho tiempo porque él viajaba, tenía que estar visitando las iglesias, visitando otros estados. O sea, en aquellos años, los distritos de la iglesia de Nazareno eran más grandes, ¿no? Como ahora que ya son más pequeños y son muchos más distritos. En aquel tiempo, quiero que sepas que eran nada más tres distritos en todo el país. Entonces, imagínate el territorio que tenían que alcanzar. Y, bueno, pues, eso, de alguna manera, sí nos hizo que nos relajáramos un poco porque decíamos, bueno, papá no va a estar en una semana, se va a ir. Y mi mamá batallaba con nosotros también. Pero no éramos, la verdad, no éramos malos hijos. Simplemente tratamos de vivir, nos vimos en esa libertad de no estar en una casa pastoral donde todos los días llegaban hermanos y nos estuvieran ahí checando, ¿no? Y sí, pues, quizá nos salimos un poquito de lo que, y personalmente, yo, ¿verdad?, de lo que, pues, debería haber sido. Pero yo le encuentro siempre el lado positivo, ¿verdad?, porque Dios me permitió posteriormente a todos los amigos compartirles de la palabra de Dios. Y a pesar de que yo conviví con muchos amigos, jamás, jamás, y es algo que me obligaban, que yo no me contaminaba, porque en ese tiempo, pues, este, todos los chavos, tú sabes, que las chelas, que el cigarro, que esto, que el otro. Y yo estaba con ellos, pero jamás tocaba yo nada de eso. Y al principio no lo entendían con el tiempo. Ellos me admiraban y me decían, oye, ¿cómo le haces? No tienes necesidad de echarte una chela. Y no era una, pues, se aventaban. Imagínate, después de varias horas en la noche, eran cartones. Compré varios. Pero Dios me guardó. Claro. Y eso, pues, indudablemente funcionó la oración de mi padre, de mis padres. Porque mi padre me decía, mira, como dicen los viejos, cuando tú vas, yo ya vengo. Sí, claro. Ya sé qué onda. Y me ministraba. Y aunque yo disfrutaba estar con mis amigos, no participaba con sus, pues, con lo que ellos hacían, ¿verdad? Y es bien interesante, perdón, pero la pasión realmente era la música. Siempre fue la música. O sea, los amigos, pero era la música. Sí, porque efectivamente, cuando estábamos todos los amigos, siempre estaban las guitarras ahí. Siempre estábamos cantando, siempre estábamos tocando. Y de repente, oye, que vamos a darle serenata a tal chava. Y ahí vamos a darle serenata, ¿verdad? Y todo eso lo hacíamos. La música era lo que nos movía. Porque en ese tiempo, pues, estaba fuertísimo el movimiento de los Beatles, los Rolling Stones, y todos esos grupos nuevos que en ese tiempo estaban saliendo y que volvían loca a la juventud, ¿no? Entonces, emulábamos y sacábamos esas canciones. Y, pues, ahí estábamos en la punta de todos los amigos del barrio, ¿no? La música siempre convoca, ¿verdad? Siempre. Y con el tiempo, te digo, pues, este, yo... Bueno, tuve la oportunidad, juntamente con mi hermano David, mi padre, vio que la música me llamaba la atención. Y él me inscribió en una escuela de música ahí de Nuevo León. Posteriormente fui a la Universidad de Música de Nuevo León, donde estuve estudiando canto un par de años, ¿verdad? Y ya después vine a los Estados Unidos a estudiar. Y acá fue donde ya me di cuenta de todo lo que había y que no conocía. Claro. Que Dios empezó a usar para que yo pudiera enfocar realmente el plan que Dios tenía para mi vida. Ok. Quiero hacer una pausa y recapitular algunas cosas. La intención es hablar del liderazgo. Y me emociona que en toda la conversación hasta ahora, tu padre ha tenido una influencia grandísima en apoyo, en comprensión, en oración, en conversaciones. Es decir, los primeros, las primeras personas a quienes debemos liderar somos a nosotros mismos. Lo hemos hablado en otras conversaciones. Pero en segundo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a quienes tenemos cerca. Y cómo tu padre viene a ser una, decimos en tono cristiano, una piedra angular, una influencia bastante fuerte para que hoy seas quien eres. Es decir, con la libertad de pensamiento y de acción, pero con la convicción firme de fe. Es decir, es Cristo el centro. Y ese liderazgo, pudimos haberlo aprendido en una escuela, en una clase, en un curso, pero verlo en casa creo que marca mejor. Y quisiera mencionar esto. Menciono esto. Habemos padres que estamos acá y a veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Sí. Quiero rescatar de toda esta primera parte de la conversación que, como un padre, y seguramente mamá también, pero hemos hablado más del padre ahora, ha tenido una fuerza profunda para generar las convicciones que hoy tienes, ¿no? Definitivamente, Johnny, ya lo dije, mi padre tuvo una influencia. Confíjate que mi padre se retrataba mucho en mí. Desde pequeño, la gente de la iglesia siempre, todos decían, es que el tití o Sergio se identifica mucho con su papá y es el que más se parece a su papá y es el que hace como su papá. Y todo eso, y en parte sí, mi padre, no lo debo decir, pero él tenía un cierto aprecio que quizás sobre los demás conmigo. Y me dedicó, me dio tiempo, me apoyó de una manera. A mis hermanos también los apoyó a todos, pero él veía que yo estaba como un poco fuera de lo tradicional de los jóvenes, de los hijos. Él me veía con mucha intención de irme hacia afuera. Me veía con los amigos todo el tiempo. Y él quería que yo estuviera bien firme en mis convicciones, que yo pudiera destacar allí, pero por buenas acciones. Y los amigos venían y me buscaban. Yo no tenía que irlos a buscar. Yo me acuerdo que desde que éramos pequeños, como hijos de pastora, ya en Ensenada, teníamos todos los hábados que limpiar el templo, fíjate. Para que pudiéramos salir a una actividad deportiva, tenía que levantarnos muy temprano el sábado, limpiar todo el templo, barrerlo, sacudir las bancas, regar el patio, la banqueta de toda la cuadra donde estaba el templo. Y ¿sabes qué? Con tal de que yo fuera con los amigos, venían los amigos y me ayudaban. Mi papá decía, no, se vale. Dice, ¿cómo es que tú a veces ni haces nada? Dice, los amigos están haciendo todo por ti, ¿verdad? Y pues esa personalidad tenía yo, ¿no? Me dio que los amigos me buscaban y estaban dispuestos a trabajar conmigo para mí también, ¿verdad? Claro. Estar ahí. Con tal de estar con ellos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo inconscientemente, ¿verdad?, liderando, pues en esos años no se hablaba como hoy en día de un liderazgo. De acuerdo. Actúa de una manera natural que Dios te va poniendo sin poner énfasis. Ah, es que yo quiero ser un liderazgo, yo quiero ser el mandamás, ¿no? Realmente es un carácter que siento que Dios te va dando para que posteriormente tú vas a desarrollar un trabajo que Él tiene en sus planes. Perfecto. Gracias. Gracias por esos consejos a través de experiencias. Quisiera transicionar porque varias de las cosas que comentaste ahora al final nos van a ayudar en la segunda parte de la conversación y es Adolescencia, Juventud, Rock, Música, Amigos. Y viene una decisión divina o inspiración divina de generar no solamente un grupo, sino un movimiento completo. Porque provocaste un movimiento total en pensamiento, en la manera de ver la música en la iglesia. Viene un, no sé, ¿cómo inicia la tierra prometida? ¿Cómo inicia todo esto de hacer rock, de hacer, va con respeto y con comillas para quienes nos escuchan en Spotify, de hacer la música del diablo ahora, convertirla en música de Dios, ¿no? Pasar el rock del mundo a generar, porque realmente fueron creaciones propias, rock para Dios. ¿Y cómo inicia todo este movimiento, por favor? Bueno, dice, tú sabes que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros estamos conscientes, yo tengo muy claro de que yo no inventé esto, ¿verdad? La música, pues, ahí ha estado. Dios creó la música. Yo creo firmemente que Dios creó la música. El enemigo de Dios es el que ha distorsionado todo, ¿verdad? Y lamentablemente lo ha desarrollado en tiempos antiguos más todavía que los mismos cristianos, que los hijos de Dios. Pero llega un momento en el cual, pues, Dios nos trae a la luz y nos muestra que Él es el dueño de todas las cosas. Y cuando yo vengo a este país, me empiezo a dar cuenta que nuestra iglesia en general, ¿verdad? Siempre en aquellos años veíamos cómo los Estados Unidos nos llevaban más de 20 años de ventaja en muchas cosas, ¿no? Veníamos acá y había cosas que ni imaginábamos en México. Entonces, cuando yo empiezo a ver que ya había algunos grupos que usaban la guitarra eléctrica para un canto cristiano, usaban teclado, usaban otros instrumentos. Y ya de repente empecé a ver que también usaban la batería para cantarle a Dios. Dije yo, ¡ah, caray! Entonces, no estamos tan equivocados. Esto se vale. Y empiezas a ver la Biblia, porque, pues, el que empieza a utilizar estos métodos tiene que encontrar también bases, ¿no? Y después yo me dijo, cuente, dije, ¿cómo es posible que el Salmo 150, que ha estado ahí por cientos de años, la iglesia no se ha dado cuenta que se vale usar todos esos instrumentos para alabar a Dios? Claro. Que nada más nos han dicho que se vale el piano, el órgano, y si acaso una guitarra de madera o un acordeón. Entonces, la Biblia nos habla de que el enemigo es tan astuto, ¿verdad?, que nos se adelanta, nos gana. Pero cuando los hijos de Dios empiezan a darse cuenta que nos pertenecen las cosas, porque todo está dedicado para nuestro Rey, entonces empieza a venir esa convicción, esa fe de que todo se vale siempre y cuando lo hagas limpiamente para nuestro Dios. Entonces, yo cuando empiezo a regresar a México, en ese tiempo ya mi papá ya no estaba en Monterrey, y entonces ya estaba en la Ciudad de México. Ok. Otro desafío. Que era más grande. Llego yo a la Ciudad de México y yo iba de vacaciones. Quiero que sepas que yo estaba en vacaciones, yo no terminaba mis estudios aquí, simplemente iba de vacaciones, y estaba en ese tiempo, iba a venir el Mundial de Fútbol de 1970. Y a mí siempre el fútbol me prende, ¿no? Claro. Entonces, agarré como muy buen pretexto eso. Me estaba yo clavando mucho en la música, me había yo un poquito enfriado en las cosas de Dios. Y ese viaje a México que mi padre preparó para que yo fuera también, me llevó a una convención de jóvenes en Guadalajara. Ok. Y ahí Dios me agarró otra vez bien bonito, y entendí yo, pues que yo necesitaba darle mi vida completa a Dios. Y este, pero bueno, pues eso era mi vida personal. Claro. Y empezó a llegar y el templo que yo tenía, el tiempo que yo tenía que regresar para los estudios. Y ya me estaba yo enganchando en la iglesia, ahí en México, y dije, ay, ay, ay. Y empecé a cantar ahí con los muchachos, el cuarteto, ahí armamos otro cuarteto, ¿verdad? Y este, pero ya metiendo una guitarra eléctrica, ya metiendo un piano, un bajo. Y este, y ahí estaba. Llegó el día de regresar y dije, no, voy a pedir un permiso, voy a hacer un break de seis meses, un semestre. Sí. Ya después voy a regresar. Y me empecé a involucrar, man. Y en la iglesia empezó a tener mucho éxito la música, con el cuarteto, con las guitarras y el bajo. Y de repente metimos una batería que se me ocurre, ¿tú crees? A ver, pausa en la batería. ¿Podemos recordar el nombre del cuarteto ahí en México? Para los nombres, para saludarlos, si están, si andan por ahí. Mira, en ese tiempo había un cuarteto en la iglesia que se llamaba el Cuarteto Maranata, que era un cuarteto local ahí de la cuarta iglesia, la cuarta iglesia en Nazarene, que fue donde empezó a asistir la familia. Pero al llegar yo y estaban mis otros hermanos, David y eso, pues nos fusionamos con ellos. Ok. Con el consejo de mi padre le pusimos al cuarteto Los Nazarenos. Ok. Seguramente te suena ese nombre. Sí, sí, sí. Cuarteto Los Nazarenos, que nos fusionamos con uno de los hermanos Sol, que era hijo del pastor de ahí. Tenía esa duda, estaba ahí latente. Sí, sí, y estaba también otro joven. Bueno, ellos tenían su cuarteto, eran dos Sol, era un joven también llamado Daniel Sosa, ¿verdad?, que chapaneco, que también en México estudiaba en la universidad. Y este... Pero bueno, ya cuando nos fusionamos, pues quedaron dos de ellos y dos morenos. Ok. Entonces, pues empezó a agarrar fuerza. A tal grado que yo le dije a mi papá, oye, papá, ¿no nos apoyarías para hacer una grabación de un disquito? De en aquel tiempo eran los discos chiquitos, esos de 45 revoluciones. Sí. Y lo hacíamos, pues, como por un gusto, ¿no? Como un hobby, ¿por qué no decirlo? Claro. Y se nos concedió, se grabó ese disquito y, no, olvídate, pegó, pegó como un último. Ese disquito, aunque nosotros solamente cantábamos en la iglesia en Nazareno y en las confraternidades, se nos ocurrió llevar una librería cristiana ahí de las importantes de la ciudad y empezó ahí a sonar por todos lados, a tal grado que empezaron a llegar invitaciones de otras iglesias no nazarenes. Ok. Ahí fue donde ya al pastor ya no le gustó. Y tú sabes que nuestra iglesia en aquellos años siempre era muy localista. No comulgaba con nadie más. O sea, que no siempre fuimos muy localistas y decíamos, no nada más aquí. Entonces, el cuarteto es de aquí, de la iglesia, ustedes no pueden ir a ningún lado. Pero nos empezaron a llegar invitaciones. Y luego ya metí la batería, metimos la batería y entonces ahí sí ya. Explotó. Explotó. Explotó de plano. Y me dijo, a mí no me importa quién sea tu papá, si es el superintendente. Yo aquí no te quiero en esta iglesia. Ya me viniste a perder los jóvenes. Así es que imagínate. Pero yo estaba bien prendido y tenía el apoyo de mi papá. Entonces yo dije, papá, ¿qué hago? Yo quiero servir a Dios y mira, me están impidiendo. Me dijo, vamos a orar, hijo. Vamos a orar porque esto es de Dios. Y si es de Dios, él lo tiene que apoyar. Tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios. Yo ya me sentía corrido del templo, etcétera. Bueno, mi padre fue quien me animó otra vez. Otra vez. Y para no hacer muchos detalles, ¿verdad? Ahí fue donde nació la tierra prometida. Después de ese cuarteto y después de una crisis, entonces. Sí, 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 sí. Y este, y bueno, pues fue muy difícil porque los muchachos del cuarteto, pues todos querían continuar. Inclusive a Neftalí Sol, hijo del pastor, yo todavía lo invité a participar conmigo en la tierra prometida. Pero, pues no, no se pudo dar mucho tiempo. Estuvo un tiempo nada más allí. Y el grupo se formó prácticamente con los cuatro hermanos carnales. Roberto, que tenía, él sí se regresó a la universidad, pero en tiempo tenía y cantaba con nosotros. En ese tiempo el grupo de la tierra prometida nació, pero solamente para tocar en fines de semana. No estábamos en tiempo completo. Yo tuve que buscar un trabajo. Ya no, te digo, me quedé seis meses. Esos seis meses se hicieron... Todavía. Ya no termina. Estoy esperando regresar, dice. Ándale. Entonces, pues fue algo que no tenía ni idea. Allí no había liderazgo más que una fe de que yo quería simplemente hacer algo que me gustaba hacer porque tengo que ser honesto. Pero, en ese tiempo, no lo veíamos como un ministerio. Ok. Digamos que los chavos venían y aceptaban a Jesús. En ese tiempo, tú sabes, estaba un movimiento que estaba iniciando en California que se llamaba La Gente de Jesús. Porque Dios, yo lo he comprobado de tiempo en tiempo, levanta, hace como una revolución en su pueblo. Y no lo hace en una ciudad, ni en un país, sino lo hace en todo el mundo. Fue cuando se vinieron aquellos movimientos del 68 que estaban muy fuertes. Todos los chavos de la universidad andaban con la onda del Che Guevara y todo el hipismo. Y los chavos andaban en las drogas, en el sexo, en el rock and roll. Y mira, Dios preparó todo esto porque ahí iba a empezar a usar a la tierra prometida. La tierra prometida, cuando decidimos que íbamos a trabajar, aunque no era tiempo completo, decidimos que no iba a ser para iglesias. Porque ya empezamos a tener muchas críticas. Mira, los hijos del superviviente, una bola de rebeldes. En ese tiempo yo traía mi cabello largo. Se usaba, se usaba, pues, tal vez los pantalones acampanados en aquel tiempo. Y, pues, como cualquier joven. Tú sabes que los jóvenes siempre nos vamos con la moda. Sí, es cierto. Porque hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero la iglesia, pues, siempre estaba peleada con ese tipo de cosas. Entonces nosotros decidimos, vamos a predicar el Evangelio, también inspirados en lo que estaba pasando en Europa, estaba pasando acá en Estados Unidos. Y Dios nos levantó para empezar en México, a ir a cantar en los barrios, ir a cantar en las escuelas, en las universidades. Y ahí nadie nos criticaba. Y nadie nos decía, míralo, cómo andan cantando, ¿verdad? Y, sin embargo, algunos iglesias cuando vieron que andábamos haciendo eso, decían, no les da vergüenza cantar de Dios en esas fachas, con esa música que es del diablo, instrumentos del diablo. Pero, mira, éramos chavos y todo se nos resbalaba. Sí, sí. Porque a mí me dice la gente, la gente me dice, en años todavía recientes, me dice, oye, hermano, ¿y cómo le hizo? Pues, ¿cómo le hizo para aguantar? Y pues éramos chavos. Los chavos no nos importa lo que nos digan. Cuando queremos hacer algo, lo hacemos. ¿Verdad? Y yo, Dios me dio ese liderazgo de empezar a, al rato ya no pudo Roberto. Al rato mi hermano David dijo, yo me quiero ir a preparar al seminario. Y se vino a San Antonio, Texas, al seminario. Tengo que llamar a otro músico. Pero había muchos jóvenes que querían participar porque empezaron a ver el éxito que había. Muchos jóvenes venían a los pies de Jesús. Yo en ese tiempo ya tenía un empleo en la Ciudad de México donde, pues, Dios me estaba bendiciendo. Pero tenía un buen salario. Y con eso yo pagaba también los gastos. Compramos instrumentos, mi hermano David y yo. Y compramos una camioneta. Y empezamos a movernos ahí en la ciudad. Pero en ese tiempo, quiero que sepas, ni por aquí nos pasaba que teníamos que recibir algún dinero por hacerlo. Todo eso era una ofrenda. Era un gusto dedicar todo el viernes, todo el sábado. Bueno, no todo el viernes, pero en la noche y todo el sábado. Y luego parte el domingo para ir a cantar en distintos lugares y ver cómo los jóvenes se juntaban. Ni aún adultos para escuchar la palabra de Dios de una manera distinta. Y esto, poco a poco, Dios nos fue dando esa visión de que, pues, Él quería algo más. Claro. Quiero rescatar una idea. Liderazgo en tiempo de crisis. Hay muchos que Dios ha llamado. Muchas personas. Y que topan con alguna figura de autoridad. Y no estamos proponiendo que sean rebeldes sin causa. Pero si Dios te ha llamado y tienes una pasión por algo, síguele. Y lo que dijo tu papá es crucial, ¿verdad? Si es de Dios, va a continuar. Y tú tienes que saber. Si no continuó, entonces ríndete y sigue otra vez. Pero si ves que Dios está prosperando, sigue. Y ahí está la tierra prometida como ejemplo. Después de una crisis, tenemos un gran ministerio. No, y tuve muchos desafíos. Fíjate, había gente que venía y hablaba conmigo, pues, desafiándome, diciéndome que esto no era de Dios. Les había hablado. Una vez vino un líder allá de México muy prominente que veía y tenía celo de cómo la tierra prometida, sin anunciar, hermano. Íbamos y nos plantábamos en la Alameda. Y nomás la gente de ver que estaban instalando instrumentos, se amontonaban ya mil personas, pero de volada. Imagínate, cuando a veces nosotros hacemos, o hacíamos volantes y amigos para que vinieran al templo y con dificultad llegaban los mismos miembros. Y nosotros llegábamos ahí en un parque y ahí se amontonaban 300, 400 chavos. Si era el Zócalo, si era la Alameda. Imagínate, mucha gente. Y muchos venían a recibir a Jesús allí, se hincaban en las banquetas, en el mismo cemento. Y había pastores que les daba celo. Era impresionante. Que decían, no, es que Dios no es posible que pueda usar esta música del diablo Dios. Esos chavos no están convirtiéndose. Esos demás están yendo con la finta de la música. Y al rato los veías a los chavos ya integrados. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, una persona me dijo, oye, ¿y tú estás seguro que el rock and roll es el medio que Dios está usando para la conversión y la predicación? Le digo, claro que sí. Dice, ¿y tú crees que se debe de hacer así? Claro que sí. Lo estoy viendo y lo estamos comprobando. Dice, y aunque no lo tengas que hacer, aunque no lo hagas tú. Si tú no lo haces, que lo hagan otros tú. Igual lo apoyarías. Y le digo, pues igual. Igual porque yo estoy viendo que Dios ama a los pecadores y Dios tiene el medio. Cuando Jesús vino a este mundo, empezó a hacer cosas que los faiseos y la religión de ese tiempo no hacían. Y por eso encontró oposición. Y a veces tenemos que hacer cosas distintas. Claro. Para el objetivo, ¿no? Esa es la otra idea que iba a mencionar. Cuando observamos el ministerio de Jesús, sí lo observamos una que otra vez en la sinagoga, donde se hacía el ministerio tradicional. Pero regularmente lo observamos en las calles, en las fiestas, en las plazas, y compartiendo, podía compartir como un sacerdote de manera tradicional, leyendo el rollo, pero regularmente compartía de otra manera. Compartía con parábolas, compartía con ejemplos, compartía con historias. Y entonces uno dice, qué interesante. Y tal vez en algún momento fue el rock, el rock and roll, tal vez hoy lo siga haciendo o tal vez mañana ya no lo va a hacer, pero habrá una manera creativa de tal forma que haga eso, que provoque que la gente venga. O sea, a mí me emociona pensar que Jesús convocaba a la gente. A veces nos hemos tardado como iglesia y bien surgió el comentario, a veces nos cuesta que los mismos, los mismos de la iglesia vengan al evento, pero cuando es algo atractivo, la gente viene sola e invita a otra gente. Sí, y mira, y definitivamente ni siquiera promovíamos el rock and roll. Claro. Porque la palabra simplemente para la gente eso sonaba a pecado, a algo malo. Ok. Tú sabes que aún en el ámbito secular, cuando inició Elvis Presley y aquellos cantantes, hasta los mundanos se escandalizaban de la música. Ahora imagínate los cristianos. Ya. Entonces nosotros evitábamos a lo máximo decir, es rock and roll, no, simplemente pues es música. Y pues sí, traemos instrumentos y tocamos y hacemos un poquito de ruido, pero ni siquiera nos podíamos mover, oye, si yo movía un poquito así, mira, si yo hacía así, oh, ya está bailando ese hermano. Si movía yo el pie, como es clásico, cuando escuchas música, ¿qué haces? Mueves el pie, ¿no? No, no, míguenlo nomás. Entonces no había cosa que hiciéramos que ya estaba siendo criticada. Pero repito, estábamos tan convencidos y tan contentos de lo que Dios estaba haciendo. Y bueno, a mí me llamó la atención que hubo personas que siempre Dios pone allí, visionarios, ¿verdad? Que tienen un amplio sentido de lo que Dios puede hacer, que vinieron a darnos. A veces teníamos 50 críticas, pero venía uno que nos hablara positivamente y nos animara. Y eso era como un bálsamo que nos decía, síganle, Dios está haciendo cosas grandes. Y mira, en la iglesia aquella donde fueron a hacer en aquel barrio, ya hay 10 chavos que se están congregando en el templo. Y así nos daban testimonios de personas. Lo más tremendo es que, como dice también el Señor Jesús, uno no es profeta en su tierra, ¿verdad? Claro. Y donde menos, menos, su espaldo recibí yo fue en mi propia iglesia, en mi propia denominación. La iglesia del Nazareno, lo digo en mucha tristeza, ajenos totalmente a lo que hacíamos. Haz de cuenta que se avergonzaban de que nosotros estuvimos más en el lado. Y entonces, otras iglesias, otros grupos que empezaron a entenderlo, nos empezaron a utilizar. y entonces ahí venía otra vez la crítica. Mira, ya andan con otros. Total, por una o por otra nos van a criticar. Sí, pero lo más bonito, te digo, es que el ministerio se enfocó hacia la gente que no iba al templo. De acuerdo. La gente de afuera y muchos chavos que hoy en día, te puedo decir, muchísimos que ahora son pastores. Algunos ya se retiraron del pastorado porque ya son unos buenos años que empezamos. No quiero decirlo porque ya todo el mundo lo sabe. Y bueno, Dios ha sido maravilloso, nos ha llevado por lugares que nunca imaginamos. Cuando yo tuve que hacer la decisión para dedicarme a esto, ni idea tenía. hasta mi propio padre cuando le dije, papá, fíjate que voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a servir a Dios. Mi padre mismo se asustó, se espantó y me dice, ¿estás seguro? ¿Cómo le vas a hacer? Porque él sabía que nosotros no percibíamos de esto. Todo lo hacíamos por voluntad. Entonces, yo le dije, papá, ¿alguna vez te ha fallado el Señor? Órale. Casi llora. Me dice, hijo, no hay mejor patrón como Dios. Así es que si tú sabes y crees que Él te llamó, dice, yo estoy contigo. Y ahí inició la aventura. Mira, como por arte de magia, mi estimado Johnny, nosotros tocábamos solamente los fines de semana. Cuando yo dije, sí, había tres evangelistas que estaban atrás de nosotros, hermanos, los necesitamos. Los necesitamos en Chiapas, en Oaxaca, en Guadalajara, en Nuevo León, y así nos ponían. Como por arte de magia, se nos llenaron como tres meses de trabajo todos los días. Wow. Todos los días. Y entonces el desafío de decirle a los muchachos, ¿cómo ven? Le entran. Qué fuerte. Porque yo ya estaba convencido. Sí, sí, sí. Y entonces, este, dos de ellos me dijeron, ¿sabes qué? Mis estudios son primero, pero cuando vengas a mí, cuando los eventos sean en México, cuenta conmigo. Pero se trata de viajar, no puedo por esto y por aquello. Yo decía, no hay ningún problema, Dios va a progresar, y empezó Dios a proveer músicos. En aquel tiempo era bien difícil conseguir músicos que tocaran lo que queríamos tocar, lo que estábamos tocando. Sin embargo, Dios proveía, traía a alguien, a veces lo traía a distancias bien lejos, que decía yo, ¿cómo es posible? Dios así literalmente los traía y venían a hacer lo mejor que el que había estado antes. Y así se empezó a dar esto. al rato nos enteramos que empezaron a nacer otros grupos, ¿verdad? Empezamos a recibir testimonios porque, ah, bueno, me brinqué un tramo, ¿no? Cuando, fíjate, el único, el único de la denominación que nos apoyó, y cuando te digo de hombres visionarios, de gente visionaria, tú conociste al doctor H. Teresa. Nadie se imaginaría que una persona como él hubiera estado de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Y una vez me llama y me pide una entrevista y me dice, hermano, yo sé que Dios está usando lo que ustedes están haciendo y yo quiero apoyarlos. Yo no lo creía, pensé que me estaba probando. Sí, sí, sí. Y de volada me presentó un proyecto, un proyecto y este, y allí nació el proyecto para hacer el disco que vino a llamarse Vida. 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 A él, la única cosa que a él no le gustó fue el nombre. Él decía, no, no me gusta la tierra prometida. Dice, la moda en los grupos acá en Estados Unidos y en otros lados es que lleven el apellido de ustedes y se va a llamar los Moreno. Y yo decía, no, porque no todos somos Moreno. No, 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 pero es que así tiene que ser. Y yo decía, no, hermano, no puede ser porque la gente ya los ha empezado a conocer como la tierra prometida. No, 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 dice, pero esto se ve en grande. Total, nos emocionamos porque te imaginas un proyecto que nos dice, los vamos a llevar a grabar a Estados Unidos, estamos en la Ciudad de México, los vamos a llevar a Hollywood, los vamos a llevar a hacer una buena grabación con una buena producción y bla, bla, bla. Pues nos animamos. Y ahí nació ese proyecto y el hermano se convirtió en uno de los promotores en ese tiempo los más fuertes de la tierra prometida. Y ni aún así la iglesia nos hace. Bueno, es que era un hombre con mucha influencia, por eso me causa curiosidad que la iglesia no quiso aceptar su palabra, ¿no? Efectivamente, y yo precisamente cuando vi que él nos estaba apoyando yo dije, no, pues aquí te van a abrir las puertas. Viene una convención muy especial que iba a haber en Guadalajara donde dicen, ahí los vamos a presentar. Pues en ese momento ya llegando a Guadalajara, la iglesia pone, hace cuenta barreras en la entrada y dice, este grupo no entra aquí. Guau. ¿Y luego? Todo el viaje, todo el viaje hasta Guadalajara toda la noche y veíamos entusiasmados en una convención. En aquel tiempo todavía estaban unidos los distritos de México, Guadalajara, etcétera, ¿no? Y que nos van poniendo esa barrera. Este grupo no entra aquí porque esos no son de Dios. Uy. y el superintendente en ese tiempo estaba consciente que estábamos invitados, él mismo nos había aprobado y todo, pero se echó a toda la iglesia encima, era una iglesia fuerte que en ese tiempo dijo, no entran y si los meten se cancela la convención. Imagínate. Apagamos la luz. Sí, y estábamos ahí en un dilema, nosotros no estábamos muy preocupados, ok, pero pues sí decíamos qué mala onda, no todo el viajesote para que no nos deje. Mira, como si nada, de repente llega una persona que ni conocíamos y dice, ¿ustedes quieren a tocar a cualquier lugar y pregar de Cristo? Claro que sí. Pero una tarde dice, ahorita mismo nos vamos a la penitenciaría aquí de Guadalajara. Es la penitenciaría del Estado y yo tengo influencias ahí y ustedes pueden llegar ahí a tocar. y se abrió la puerta en ese momento nos fuimos derechito a la penitenciaría y no sabes la bendición que Dios derramó a ella. Ya con eso nos dimos por servidos. Al otro día tocamos en otra iglesia que no era Nazareno y pues fue muy triste para nosotros que la iglesia nos hubiera cerrado la puerta de esa manera. posteriormente pasó el tiempo la iglesia nos pidió disculpas estaban muy apenados condenaban los instrumentos esa iglesia al año pues ya pusieron todos los instrumentos que nosotros dábamos en su coro y bueno ya sabes que Dios se encarga de arreglar todas las cosas. Pero así experiencia tras experiencia que aparentemente eran contrarias Dios siempre iba tupando todas las carreras. Claro el viaje fue el viaje divino era para ir a la penitenciaría y compartir esperanza. Sí, 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 sí y posteriormente quiero decirte que salieron muchos, muchos eventos para Guadalajara Guadalajara nos dio la oportunidad de cantar en domingos culturales con más de 15 mil personas alternando con artistas seculares nos daban la oportunidad de predicar ahí en con todo el público y después de cantar nosotros venía la gente y querían que oráramos por ellos que les diéramos palabras Dios abrió muchas puertas claro en muchos años en Guadalajara Una de las preguntas que le hago a mis amigos músicos a quienes entrevisto es por favor así les digo vamos a vender un poquito de humo o sea vamos a vamos a sacar las credenciales pues ¿cuál es el evento el momento el compañero artista cristiano no cristiano más emocionante para Sergio Moreno en la tierra prometida ese evento que se guarda así como fue especial yo sé que el ministerio era lo importante ha quedado bien claro pero si pudiéramos vender un poquito credenciales ¿cuál sería el evento así más emocionante que más que más adrenalina nos trajo porque fue en tal lugar o en el escenario con tal artista o para tantas personas vamos un poquito de esa experiencia híjole mi estimado Johnny es que es difícil si hay hay algunos quizá que podían ser muy muy fuertes ¿verdad? pero había unos que donde nos teníamos más que unas doscientas trescientas personas y se dieron cosas impresionantes claro una que me quedo mucho es que yo en mi caminar con el Señor y conste que soy nazareno yo me he quedado en la iglesia porque amo la iglesia en la iglesia creo en ella fue fue a través de esa iglesia que el evangelio llegó a nuestra familia y creo que tiene una super doctrina no es perfecta como ninguno de nosotros lo somos pero he tenido la experiencia también de conocer otras cosas que quizá nuestra iglesia no se practican y y que Dios ha usado a la tierra prometida si yo te platico que que hemos visto liberaciones de chavos endemoniados en un toquín de rock and roll si yo te comento que hemos visto sanidades hemos visto personas que se les ha bajado el viaje con una oración que hacemos porque Dios es el que lo hace pero en el estado de Veracruz tocando en frente de un mercado un día a medio día porque alguien nos dijo quieren que la gente los escucha váyanse ahorita al mercado ahí hay mucha gente y ahí montense ahí y ahí van a ver estábamos tocando ahí en las chuapas Veracruz y había si acaso unas 100 personas escuchando de repente hermano al estar tocando y compartiendo la palabra de Dios se oye un alboroto como que nos estaban queriendo sabotear el evento y venía una pareja rodeado de varias personas traían a un niño que se los acababan de entregar del hospital porque el niño había muerto y nos gritan desde abajo teníamos una plataformita ahí ustedes que dicen que Dios y que esto y que lo otro a ver por qué no oran por este niño y los padres estaban desechos desechos te has de imaginar una familia muy humilde nomás nos miramos unos a otros nos bajamos de la plataforma hicimos un círculo y empezamos a orar por ese niño apenas estábamos a la mitad de la oración porque ni siquiera habíamos terminado y el niño empieza a llorar Dios levantó ese niño los padres se volvían locos la gente admirada y nosotros simplemente alabando a Dios y dándole gracias esa noche en el lugar donde fuimos a cantar estaba abarrotado te has de imaginar porque la gente lamentablemente pone la vista en el mismo hombre pero el que hace las cosas es Dios y cuando tú ves eso no te puede quedar duda de que estás sirviendo un Dios vivo independientemente de las críticas de lo que la gente diga y cuando yo veo la Biblia me encuentro así cosas que el mismo Jesús hizo que para nosotros serían locura porque Dios es Dios y Él hace lo que le place basta que tú te pongas sus manos que le digas Señor así te puedo mencionar muchas cosas cantar en medio de pandillas que están en pleno pleito para matarse y que Dios ha traído la paz y la misma gente se encarga de recordármelo porque quiero que sepas que yo no hago alarde de estas cosas no me gusta porque la gloria es de Dios y uno no sabe por qué probarse esa gloria pues la gente me llama me escribe y dice hermanos se acuerdan yo estuve cuando ustedes cuando ese niño se levantó yo estuve cuando aquella pandilla en el molinito allá en México se hincaron y se fueron al otro bando y se abrazaron con los contrarios y yo estaba cuando aquel chavo estaba loquísimo endemoniado y Dios lo liberó los testimonios están allí pero el Señor es el que toma cuenta de ello nosotros no solamente le damos la gloria la honra y sigue siendo esa la idea de la tierra prometida muchos grupos me dicen oye hermano pues es que tú te quedaste allá con el rock and roll ahorita es el tiempo de la alabaza amiga te dormiste este tú deberías estar cantando ahí con esos pues que ahorita la están ripando no sabes que hay gente que te desafía así yo digo no Dios sabe a quién levanta a quién usa en qué lugar en qué departamento Dios no se no se limita a una sola cosa todavía todavía no viene Cristo todavía hay mucho que hacer y yo sigo diciéndole a los pastores hermanos hagamos algo por la gente porque lamentablemente hoy en día hacemos todo para la iglesia todo para nosotros y aún aunque lo hacemos en un lugar público oye que vamos a hacerlo en la arena de todos en la plaza de todos se llena de pobres cristianos oye que lo vamos a hacer en tal estadio y toda la publicidad se hace para los hermanos no los critico también se vale que los cristianos tengamos tiempos alegres pero hoy en día mi querido Johnny con tanto talento en la iglesia con tantos jóvenes que son profesionales en la música tantos cantantes que yo digo donde estaban estos cuando empezó esto y yo digo por qué no se hacen impactos que vayan a la gente que debe necesita escuchar el mensaje de Jesús por qué todo para nosotros tenemos que voltear y decirle Señor perdónanos nos has dado un talento nos has dado una habilidad que no la estamos invirtiendo en tu obra ahora si hay muchos que afortunadamente siempre va a haber excepciones si hay quien están haciendo la labor pero en general muchas iglesias están haciendo para sí mismos entonces yo me gusta pensar y desafiar ya no estamos nosotros tan jóvenes como para hacer lo que estábamos haciendo por muchos años hubo años hermano que dos tres meses estar cantando todos los días todas las noches en plazas en cárceles y también en iglesias claro también había iglesias que decían hermano es que estamos invitando gente nueva y ok vamos somos parte de la iglesia pero nosotros como cristianos tenemos mucho que darle al mundo y a veces nos lo estamos creando para nosotros entonces yo me gusta animar a los jóvenes yo te aseguro el otro día bueno hace unos años me decía un hermano no hermano aquí en mi iglesia tenemos hasta cinco grupos de alabanza y le digo ¿qué haces con ellos? no es que cada domingo tiene que cantar se los turnan uno cada domingo y el día que no tocan ¿qué hacen? no pues pues ahí tal dice y a veces criticándose unos sábados mira ya se equivocó ya se desafinó le digo mira el día que no toquen aquí mándalos al parque mándalos que toquen allí a la gente que anda paseando se van a sorprender de la gente que se les va a juntar allí y van a ver como Dios se manifiesta pero parece que hoy en día como allá no dicen amén allá no dicen gloria a Dios allá no les aplauden pues nadie se quiere aventar pero una iglesia sí me aceptó el desafío y me dijo hermano muchas gracias porque de veras que ha habido un cambio dice estamos enviando a los chavos que no tocan los estamos enviando al parque imagínate el Señor nos envió claro y dijo id y predica el evangelio y no estoy diciendo que se salgan del templo no pero una de las misiones que debemos usar como cristianos es salirnos un poquito y pensar en aquella gente que necesita hoy de Jesús digo que en México en la ciudad de México y también en Monterrey hay grupos que se han inspirado en la tierra prometida al menos en México y se formaron muchas bandas de rock hay una escena de rock and roll de chavos que tocan pesadísimo tocan muy grueso y esos chavos no ambicionan ir a tocar en un templo pero cada fin de semana se van a tocar a los barrios y ahí están alivianando a muchos jóvenes o para algún tiempo Dios me permitió estar administrando así a muchos chavos compartiéndole esa visión de que usaran los instrumentos porque como les gusta el rock bien pesadote estamos conscientes que esa música no es para el templo claro pero hay un mundo de gente de chavos que gustan de esa música y la diferencia pasa el mensaje y que tal vez no van a llegar a la iglesia escuchando la música nuestra tal vez sea la única manera en que podamos conectar con ellos solo digo tal vez creo que puede haber más pero no pero quiero decirte que han nacido congregaciones para todos chavos así hay varios templos en la Ciudad de México y en los alrededores que están liderados por grupos musicales que ellos hicieron la labor de alcanzar y siguen alcanzando chavos y eso es lo más hermoso que no se concretan en solo ir a tocar y a decir miren yo toco rock and roll y me prende no 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 están conscientes que esos chavos tienen que venir a los pies de Jesús y que necesitan un discipulado claro un acompañamiento siempre había la queja de que a veces mandábamos chavos de la calle los mandábamos a un templo y les hacían el feo porque decían no mira me dijeron que me tenía que cortar el pelo de otra manera y siempre era difícil pero Dios ha provisto Dios no se queda con nada y yo sé que no no se trata nada más de esto yo sé que la iglesia cumple una función para cierto público pero también tenemos que valorar los otros medios que Dios está usando para alcanzar que decir el apóstol Pablo a todo me hago con tal de salvar a uno aunque sea uno eso es bien fuerte aunque sea uno sí 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 y mira te digo yo tengo la satisfacción la bendición de conocer muchas personas que fueron alcanzados ahí en la calle drogándose reventándose que ahora sirven a Dios como pastores chavos que estaban al borde del suicidio que ahora levantaron una misión familiar y ahora ya tienen gente del barrio que están predicando la palabra de Dios y eso es lo que Jesús hacía eso es lo que él recomendaba ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo cuando tú cuentas lo que Dios hizo contigo la gente con eso se conforma porque la gente te conoció como eras como estabas y ahora ven un cambio en tu vida cuando Jesús sanó a aquel leproso aquel leproso le dijo oye señor yo quiero irme con ustedes pues yo veo que andan acá muy padre muy chido le dijo no 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 ve allá con los tuyos y comenta que que es lo que Dios ha hecho contigo y así se va corriendo la voz hoy hoy nada menos me hablaba un prisión una persona que está en la prisión aquí y ha estado oyendo la radio y me dijo no sabe cómo batallé para conseguir su teléfono y quiero decirle que ha sido una bendición el mensaje que ustedes dan aunque no damos un mensaje tú sabes no damos un mensaje así formal pero él recibe a Cristo hace unos meses y ahora ya tiene 15 personas ahí adentro que a los que les está compartiendo la palabra hay que ir a rockear sí pero lamentablemente en esa prisión es de alta seguridad no les no dejan entrar a nadie ok pero hay lugares yo en México por años estuvimos trabajando con la dirección general de reclusorios ok cada semana estábamos en distintas eh para cárceles de la ciudad de México entonces hay mucho fruto hermano porque la obra es de Dios no es mía no es de la iglesia la obra es de Dios así es y cuando estamos conscientes de ello él se encarga y él nos ha dado esa visión ese carácter de estar convencidos que trabajamos para el rey para el señor el rey de reyes y señor de señores y pues solamente Dios sabe cómo le hemos hecho porque muchos piensan que como la tierra prometida es un grupo que todos los iniciadores pues tienen mucho dinero o tenían un patrocinio o cómo le hacían ahí parecía que andaban con una gringa en el grupo seguramente tenían un contacto allí y y cuando les decíamos y se daban cuenta que no era así se sorprendía claro muchos grupos nacieron se animaron en aquellos años pero pensaban que se trataba nada más de andar acá chido no viajar todo pagado y al rato decían esto no se puede hacer esto no produce claro porque no no produce cuando no está la visión clara correcto pero Dios es bueno mi estimado Johnny ¿hay alguna idea de cuántas ciudades visitaron? ¿alguna vez se ha propuesto hacer ese conteo? no pero sí te puedo decir que hemos visitado nuestro país varias veces completo desde Tijuana Ensenada hasta Quintana Roo Yucatán ¿y fuera del país? muchas poblaciones también en Centroamérica partes latinas de acá de Estados Unidos ¿verdad? con mucho trabajo pero lo hacíamos recientemente yo estuve estuvimos colaborando con la asociación de evangelística de Billy Graham que ahora la dirige su hijo Franklin Graham nos identificamos por el enfoque evangelístico claro ¿verdad? y antes de la pandemia pues tuvimos la oportunidad de visitar Bolí Venezuela un estadio con mucha gente ahí como como pues como seis noches con gente del pueblo ¿verdad? venía mucha gente del pueblo y muchos recibieron a Cristo aunque también fueron apoyados por la iglesia estas campañas porque en esos eventos se busca el respaldo de las iglesias ¿verdad? para darle seguimiento y siempre buscamos no aventamos la semilla nomás al ahí se va cuando vamos a un barrio a una colonia siempre nos convenimos con alguna iglesia que esté dispuesta a darle seguimiento a las personas que reciben la iglesia es necesario para que no se quede ahí solo solo la semillita sí y mira a través de los años a través de los años pues sin buscarlo porque nunca Dios sabe que nunca hemos buscado el reconocimiento de nadie más que de él ¿verdad? este en el 2003 se formó aquella academia que todavía existe que se llama Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas no sé si tú has oído de los premios ARPA la primera vez que iban a hacer la primera entrega a mí me buscaron y yo no yo ni siquiera los conocía nadie los conocía nadie los conocía cuando me llega una carta y luego las llamadas y que queremos entrevistarlo porque vamos a hacer un evento muy grande y vamos a hacer un reconocimiento al Ministerio de la Tierra Prometida por lo que han hecho a través de los años conste que no porque tengamos el mejor disco o la mejor video o el mejor arreglo o la mejor producción no sino por la labor que han hecho de evangelización y yo lo acepté y dije sí quiero ir pero no sé quiénes son y aún sin saber preguntaba yo y nadie me sabía decir llegó el día y este y fue un evento ahí en el en el World Trade Center de la Ciudad de México con más de dos mil personas y fue muy muy grato muy halagador y darle gracias a Dios le dimos ese reconocimiento al Señor que la banda Petra tú has conocido la banda Petra sí sí suena ellos nos hicieron el honor de darnos la placa de reconocimiento wow entonces posteriormente este la Expo Cristiana que se llevaba a cabo o se lleva todavía cada año ¿verdad? en el 2007 ellos siempre hacían una una entrega también de reconocimientos a los ministerios en México que pues incluían a los mejores pastores a los más reconocidos líderes a traductores de la Biblia tú sabes que en México hay muchos traductores de la Biblia a las distintas lenguas del país de México y así muchas organizaciones y un día me llaman y me dicen hermano este todo se hace a elección se somete al público y nos hemos quedado sorprendidos que que uno de los que más este ¿cómo se dice? votos votos o sugerencias de que sean reconocidos es la tierra prometida y a esa entrega le llamaban ellos los héroes de la fe un super título que digo yo eso no nos queda ¿verdad? porque no somos héroes digo eso es le quedó a los de la Biblia ¿no? sí, sí, sí pero este se llevó a cabo esa entrega también ahí en el World Trade Center y había también como unas tres mil personas wow y cuando anuncian a la tierra prometida yo podía sentir que había muchos que decían ni esos que hacen allí ¿verdad? pero yo me tomé la libertad de hacer partícipes a toda una comunidad de rockeros cristianos así es que en el público había como unas doscientas personas de chavos banda y cristianos así pero bien rockerotes así es que cuando nos mencionan tú sabes ahí se armó el escándalo ¿no? y pues yo estar ahí parado junto a líderes bien tremendos te imaginas fundadores de las iglesias de las mega iglesias ok que no no vale la pena mencionar nombres pero ahí estábamos y nada más para darle la gloria al Señor así es y yo sé que eso es pasajero pero buscamos la recompensa que está ahí arriba la más alta sí 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 y yo quiero animar a los chavos mira vale la pena servir a Dios nunca va a ser fácil si tú te quieres dar cuenta lo que lo que implica servir a Dios date cuenta cómo terminaron los apóstoles nada más con eso cómo terminaron aquellos que se comprometieron con Dios una vez me dijo un muy afamado evangelista internacional me dijo Sergio cuando tú te comprometes con Dios te vas a echar encima a mucha gente dice y sorpréndete la mayoría son de casa sí pasa entonces conscientemente hermano estamos en esto no sé cuánto más vamos a hacerlo pero ya son un buen rato y lo que más me gusta es que hoy en día hay muchos chavos que están comprometiendo con Dios eso porque la obra vuelvo a decir es de Dios es de Él y no es que seamos líderes Él es nuestro líder es correcto en el cual buscamos guiarnos basarnos encaminarnos y si estamos con Él las cosas tienen que salir bien se ajustan voy a mencionar una estrellita más por ahí a ver si no estoy equivocado y si estoy equivocado me corrige por favor pero le dieron un doctorado también honoris causa algo así sí fíjate curiosamente pues nuestro ministerio y y este trascendió en las redes allá en en España también me mencionaron en una página muy importante como pionero de la música rock en México cristiano ajá me sorprendí mucho cuando me llegó esa esa carta también luego este pues he recibido algunos reconocimientos te digo pero ah bueno de Colombia en Colombia hay un hay una un grupo muy fuerte porque ahí en Colombia la música es muy fuerte incluso en el rock and roll es muy fuerte y me llaman hace tres años y me dicen queremos hacerle una entrevista dice porque hemos hecho una investigación muy exhaustiva de toda la música rock en el continente en América Latina dice y y nos hemos dado cuenta que no solamente ustedes fueron pioneros en México sino que fueron pioneros en toda América Latina y le digo bueno nunca pretendimos serlo pero no dice es que muchísima gente ya investigamos reconocen a la tierra prometida en la cual se inspiraron vieron que había una posibilidad y han leído y han visto lo que ustedes han hecho y bueno el año pasado este me me informaron que había una universidad cristiana aquí en los Estados Unidos que dicho sea de paso está aquí en este estado este que vieron nuestro currículo y escogieron a Sergio Moreno para darle un doctorado por 50 años de ministerio evangelístico musical quiero que sepas que ya antes cuando cumplimos 40 años a mí me habían ofrecido otro doctorado del estado de Florida de una universidad también y ese yo lo decliné yo la verdad me sentía muy indigno tú sabes que como cristianos no somos perfectos también cometemos errores y yo estaba pasando por alguna situación entonces no no sentí que era el tiempo de recibir algo estaba yo triste pero Dios obró de una manera hermosa poderosa y cuando yo pensé que esto se acababa tuve también mensaje de Dios de que todavía me iba a llevar por lugares que nunca había yo estado que jamás había pisado y me empezó se empezó a cumplir eso me quedé sorprendido pero pero me di cuenta que Dios lo había hecho en otras ocasiones por lo tanto no me no me sorprendí tanto yo dije gracias Señor porque entiendo que todavía tú tienes algo para mí entonces ahora que me informan de este doctorado el año pasado pues este yo dije lo agradezco y lo acepto ok así es que 50 años de ministerio 50 años de ministerio poquitos la prometida y este y la gloria es del Señor excelente definitivamente la gloria es del Señor y y aquí estamos si él tiene otros planes igual vamos a seguir proclamando y gritando que Cristo es el Señor él es el camino la verdad y la vida porque no tenemos muy claro lo hemos visto lo hemos experimentado decía uno de los apóstoles no podemos dejar de decir lo que hemos visto lo que hemos oído y yo digo y lo que hemos vivido y experimentado yo he visto infinidad de cosas yo nomás te di una entradita de tantas cosas que Dios nos ha permitido en su amor y su voluntad tendríamos que hacer otra entrevista o que ya escriba el libro pues de todas mira es otra de las cosas que me he ya hay un libro escrito pero no lo he querido publicar todavía ya por favor y me dan la oportunidad de hacer la entrevista inicial vamos a ver que Dios tiene pero te agradezco mucho Johnny de veras yo agradezco mucho lo que estás haciendo porque yo sé que tú lo haces porque amas a Dios y porque tú quieres exaltar el nombre del Señor y animar a todos aquellos que se han preparado y que están haciendo una labor quizá localmente en alguna iglesia quizá en alguna zona verdad pero hay mucha gente que le ha creído a Dios y yo me regocijo en todo eso verdad yo sé ahora yo ya he pasado la estafeta varias veces a muchas bandas ahí en México pero pues todavía el Señor no nos ha retirado así es que a seguirle a seguirle todavía verdad excelente quisiera ir ya cerrando esta conversación porque gracias por el tiempo que nos has concedido una dinámica yo voy a decir una palabra y tienes que contestar con una palabra o una idea muy corta está bien no estilo predicador tiene que ser una idea corta me vas a apagar el micrófono si le voy a bajar así lentamente no es cierto pero la idea es corta para ver qué hay en la mente y corazón en ideas rápidas está bien espero no meter mucho en aprietos bueno exactamente ojalá que no esté muy vamos rapidito primera palabra Dios creador muy bien segunda palabra música la música es la música que Dios creó me la dio ok el rock el rock para la roca cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación muy bien papá o padre la mayor bendición que Dios me dio mi líder ok este es un mote hijos de pastor que se viene que se viene en la mente cuando se dice hijos de pastor lo mejor eso muy bien vamos por ciudades encenada wow una infancia increíble monterrey una adolescencia también muy especial última ciudad de méxico el desafío más grande que he tenido ok y la última la tierra prometida el ministerio donde Dios me permitió desarrollar excelente la última idea es esta en 10 años voy a hacer una llamada o un mensajito de texto te voy a buscar Sergio quisiera volver a entrevistarte han pasado 10 años de liderarte y quisiera tenerte nuevamente con nosotros quisiera saber que va a estar haciendo Sergio Moreno en 10 años que hay de aquí a 10 años para Sergio Moreno en la tierra prometida wow esa sí esa sí no 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 tengo respuesta pero si Dios me presta vida ok aquí estamos todavía aunque sea con muletas o con bastón verdad anunciando de Jesús perfecto quiero quiero añadir nada más que que yo alabo a Dios por todos los músicos por todos los amigos hermanos que alguna vez han participado con la tierra prometida todos son especiales todos sin ellos este yo creo que no sería posible Dios los envió Dios los ha mantenido muchos de ellos ahora están los que estuvieron años pasados muchos de ellos son pastores otros son evangelistas y alguno por ahí está dirigiendo alabanza en su iglesia así es que esa es mi satisfacción de que no vinieron a ser solamente músicos un rato sino que siguen sirviendo a Dios excelente cerremos esta conversación con un consejo del corazón de Sergio lo que sea puede ser abierto algo que que siempre te arde el corazón y te apasiona decir o algún texto una frase para aquellos que nos han acompañado en este podcast la tierra prometida siempre ha hablado de la venida del Señor siempre ha cantado la Biblia dice que para Dios un día son como mil años y mil años como un día Él no retarda su venida Él está más cerca que nunca estemos preparados es tiempo de estar en serio con Dios todos porque Él está a la puerta excelente muchas gracias pues estamos llegando al final de este podcast se ha ido el tiempo como agua ha sido una entrevista fácil de disfrutar fácil de digerir me he emocionado mucho al recorrer la historia de vida de Sergio y de la tierra prometida gracias por abrirnos tu corazón quisieras enviar algún saludo antes de finalizar decirle hola a alguien que vea esto de manera especial wow pues este a todos a todos que lo vean seguramente algunos lo van a ver y lo van a querer recomendar con alguien más ojalá que sí tengo muchísimos amigos en Monterrey en el estado de Nuevo León muchos amigos obviamente en la Ciudad de México en todo el país cada día recibo muchos mensajes y testimonios esto me bendice mucho el que hay cosas que yo no recuerdo ya pero hay gente que me dice específicamente cómo recibieron bendición recibieron a Cristo a través de una administración un concierto una campaña con la tierra prometida y cada día que pasa más recibo yo estos testimonios y por eso le doy muchas gracias a Dios porque solo Dios lo ha hecho posible excelente si tengo un evento o quisiera invitar a Sergio o a la tierra prometida está la página de internet aún es posible esto podemos contactarte para alguna conferencia para cantos para conciertos si como no mira este pues la música siempre ha sido nuestro nuestra herramienta no claro que compartimos palabra de Dios verdad y este y estamos listos ya sea Sergio como solista o con la banda dependiendo también el lugar y cómo podamos arreglar la forma verdad pero estamos puestos excelente la página es Sergio Moreno y la tierra prometida en Facebook verdad hay alguna otra bueno no ahorita no tenemos este solamente en Facebook estamos Sergio Moreno y la tierra prometida perfecto y en YouTube hay varios videos también que pueden en México pueden dirigirse directamente con David Aguilar ok ok 55 34 30 20 11 55 34 30 20 11 él es ahorita el que pues hace los convenios las fechas y si quieren hablar directamente conmigo pues también lo pueden hacer otra vez Facebook perfecto bueno la prometida excelente pues estamos ya ves hemos estado celebrando y tenemos no hemos podido hacer llegar a muchas personas estos artículos que nos pues que hicimos por con motivo de 50 años verdad tenemos playeras tenemos gorras tenemos tazas si alguno quiere tener algún recuerdo pues vamos a hacer ya ahora sí todo lo posible porque les puedan llegar a los que tengan deseos de obtener un recuerdo un souvenir de la tierra prometida de 50 años que ya son 51 ya ya son yo para ser un liderarte con la playera o la gorra para patrocinar y vamos a hacer llegar la verdad posible excelente pues ha sido un privilegio un placer haber escuchado haber aprendido haber sido inspirado en este tiempo por ti Sergio gracias por por concedernos esta entrevista gracias por abrir tu corazón gracias por compartirnos tu ministerio y lo que Dios ha puesto esperamos que Dios te siga usando y que por muchos años más haya la tierra prometida para nosotros despedimos por ahora adelante muchas gracias a ti Johnny de veras y alabo a Dios por tu vida por tu ministerio sé que Dios te está usando de una manera especial y se requieren muchos jóvenes que se quieran comprometer con Dios es una alegría poderte saludar y estar aquí contigo muchas gracias pues sin más por el momento nos despedimos gracias a todos los que han estado con nosotros esto ha sido liderarte con Sergio Moreno y la tierra prometida adiós adiós chau 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 chau